Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna me dicen a dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Un mariachi me acompaña cuando toco mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi morena de mi corazón ¡Hija!